Se púlveda, por Dios, George no piensa en nadie más, sino en él mismo. Es capaz de entregarlo a usted a las autoridades con tal de desviar la atención. Yo siempre he ido al servicio de George Brown Stevens, pero él ni siquiera se ha dado cuenta. Él me mira como si yo fuera el tercer mundo y él fuera el primero. Se púlveda, suélteme antes de que venga, por favor. Además, siempre me trata como una basura. ¿Qué pasa, Carmelo? ¿Por qué Andrea no tiene la mordaza? Oiga, ¿yo por qué siempre lo tengo que tratar a usted, a don George, o mi Lord? ¿Usted se embobó? Se púlveda, entrégueme esa arma. Eso no es un guete. Se púlveda, no se deje convencer. Lo va a seguir tratando como una basura siempre. Mira, ¿usted por qué siempre me trata ni como una basura? Él es capaz de traicionarlo, suélteme. Se púlveda. Mire, yo no sé qué bicho fue el que le picó, pero estamos a punto de recuperar el dinero. Por favor, entrégueme el arma. Cuando los hermanos Toro nos den la plata, ¿cómo vamos? Se púlveda, él se va a quedar con todo. No entiende que lo que ella quería hacer es ponerlo a usted en mi contra. Por favor, no la escuche. ¿Cómo vamos a repartir el botín? Usted y yo siempre hemos sido amigos del alma. Hemos sido como Batman y como Robin. Vamos, 80 para mí y 20 para mí. 60-40. ¿Claro? Sí, eso está mejor. Eso es lo justo, Carmelo. Ahora, por favor, entrégueme el arma. Se púlveda, por favor. No deje que lo sigan utilizando más. ¡Cállese, maldita! Cuando yo recoja mi parte del 40%, repartimos cobijas, Jordi. ¿Perdón? Es que... Es que... a mí esta relación... me ha hecho mucho daño. Y yo necesito un jefe que me respete... como persona... como trabajador. Sí. Sí, se púlveda y lo va a encontrar. Yo respeto sus inclinaciones. Pero, por favor, devuélvame el arma. Pero ya, tranquilito, tranquilito. Una persona que... que me estime, que me dé afecto. ¡Se escapó! ¡Shit! ¡Andrea! ¡No te anden de escapar, que le cuerdas el peor! ¡Que lo advierto! ¡Andrea! ¡Separémonos! ¡Por allá! Pero... ¿A dónde la voy a ir a buscar, donde hoy? ¡Y otra! ¡Por culpa suya estamos en estas! Si Andrea se llega a escapar, voy a hacer con usted lo que pensaba hacer con ella, se muera. Así que ¡mueva, se mueve! ¡Andrea! 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 ¡Vámonos por donde estés! Estoy cerca, Andrea Estoy cerca Y te voy a agarrar, baby ¿Te conviene alejarte, honey? Pues estamos a punto de llegar Bueno, Lucho, entonces vamos a cuadrar ¿Qué vamos a hacer exactamente cuando tengamos a Bruno al frente? Bueno Él a mí no me espera, lo espera usted solo Vamos a aprovechar eso, usted se baja Mientras tanto yo tomo un atajo que conozco Y apenas podamos lo desarmamos Pero manténgalo distraído, ¿sí? Véngase bien Solamente tome en cuenta, por favor, que el enano Lambón debe estar con él ¿De acuerdo? Yo sé Yo sé, pero es que no hay de otra, Lucho ¡Andrea! Andreita Andreita, sal de donde estás, baby Andrea, yo te prometo que no te voy a hacer nada No tienes por qué tener miedo, Andreita Tranquilo Creo que la perdimos, es que este busco es muy grande No No, no la hayamos perdido, Carmelo No puede ser en este momento cuando estoy a punto de coronar Búsquela por allá ¡Por allá! ¿Qué es eso? Andreita, baby No te escondas más, no te conviene ¡Drea! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te escondas más, no te escondas más, no te escondas más ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Aquí se paga! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Ponestá! ¿Qué iba, señorita? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No voy a cerrar! ¡Tanquilo, por favor! ¡Ponestá! 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 ¡Aquí se paga! ¡Por favor! ¡No hagas esto más difícil! ¡Por favor! ¡Señor! ¡Suéltame! ¡Andrea, por favor! ¡No hagas esto más difícil! ¡Señor, ayúdeme! ¡Suélteme! ¡Que me suelte! ¡No hagas esto más difícil! ¿Qué le pasó con las muchachas? ¡Vamos! ¡Señor, qué quiere! ¿Qué le pasó con las muchachas? ¿Qué le pasó con las niñas? ¿Qué quiere? ¿Qué le pasó, hermano? ¡Tranquilo! ¿Qué le pasó, hermano? ¡Tranquilo! ¡No se metió! ¡No se pulvera! ¡Vámonos! ¡Vámonos, mi amor! ¡Suéltame al carro, niños! ¡Suéltame al carro! ¡Vámonos! 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 ¡Sanquilo de usted! ¡No me metiera! ¡Suéltame, idiota! ¡Hijo de cremito! ¡Quieto, que lo mato! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Se pulvera! ¡Venga, ayúdame! ¡Venga! ¡Venga, amigo! ¡Esto está lleno de guardaboz! ¡Esto está lleno de guardaboz! ¡Toda su vida! ¡Señor! ¡Vámonos, Carmelo! ¡Vámonos! ¡Déjame! ¡Tienes harto! ¿En qué estoy metido? ¡Chol, por favor, suéltame! ¡Me están haciendo daño! ¿Por qué te dañaste, ese? Estúpido, escapi Andréita Lo único que lo hagas Es hacer que yo pierda la confianza en ti Claro que ya la había perdido Desde antes Sepulvera, amálala ¡Que la amarre, carajo! La confianza la perdí Desde que me dejaste Por el estúpido pueblerino Número uno A quien a su vez dejaste Por el estúpido pueblerino número dos Ay Andréita Quien te ve tan bonita Tan criadita Tan bien educadita Metiéndote con dos hermanos ¿Qué tal Sepulvera La mosquita muerta que tenemos aquí? Don George No es poco preocuparlo pero Nada que apadece en mi estudo ¿No ya tiene tiempo? ¿O tú qué crees Andréita? ¿Que ese pueblerino Siente suficiente amor por ti? Dime, dime honey ¿Tú crees que ese lavaplatos Tiene suficiente amor como para llegar aquí Con todo ese dinero? Más te vale que así lo haga Porque de lo contrario Te puedes ir despidiendo de esto ¿Acaso crees que no sé que lo vas a hacer? Ojalá, Nibis, nunca llegue con ese dinero Para que te quedes con las ganas de atender Pues te lo merecerías Por haberme faltado en respeto Y por humillarme siempre George Por favor, no lo hagas Piensa que si la policía te atrapa Te va a encerrar en una cárcel toda la vida Ay, honey, ¿tú qué crees? ¿Que yo no lo tengo todo planeado? No va a quedar un solo rastro Ni de ti, ni del estúpido Probleringo a eso Cuando lo tengo todo bajo control Señor Señor, ¿está bien? Es don Leo Vigildo No, no, don Leo Vigildo Somos nosotros, Luis y Alejo Venga, venga, venga Tranquila, venga Venga, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ay ¿Qué le pasó? Tiempo que salió del bosque Con una señorita Yo traté de tenerlo Lleva un pistolón y Brown Venía acompañado con alguien Los chiquitos, los chiquitos de trabajo Imbécil de Sepúlveda ¿Y usted vio para dónde cogieron? No, yo ya estaba Yo estaba desmayado, Juan Bueno, yo ya lo he Vamos a levantar Vamos a levantar Tranquilo, ¿sí? ¿Crees que pueda manejar? ¿Está bien? Sí, sí Gracias, vamos, Luis Manejamos A pesar de todo ¿Me sigues gustando mucho, Rami? ¡Joy, suéltame! No te voy a soltar Te odio ¡Te detesto! No te equivoques, darling Que yo también te odio Pero eso no quiere decir Que no me parezcas Una mujer muy hermosa ¿Qué es? ¡Dame! Me gustan más que antes ¡Ven, para! ¡No, por favor! ¡Yo te recapacita, por favor! Ni creas que me vas a rechazar, baby Tú no me vas a rechazar Como lo hiciste Durante seis meses Que me mantuviste a raya En cambio, con ese par de problemas ¿Quién sabe qué cosas no harías? ¿No? Así que no te las vengas A dar de muy virginal conmigo ¡No te niegues conmigo! ¡Maldita! ¿Sabes por qué te odio, George? ¿Por qué engañaste a mi papá Cuando no hizo más que tratarte como un hijo? ¿Por qué por culpa tuya casi matan a Luis? ¿Por qué arruinaste mi restaurante? ¿Por qué tú y tu mamá Son unos parzantes, unos trapadores Que esperan la oportunidad de vivir Sin mover un dedo? Maldigo el día en que te conocí, George Todo lo que tocan lo dañas No te das cuenta Eso no te va a llevar a nada Vas a pagar por todo lo que has hecho Pero están en la forma Muy bien Comencemos con la primera parte del plan, María Mucho, mucho cuidado, por favor Nada de improvisar a última hora, ¿sí? Eso lo digo yo Que luego le da por dárselas de héroe Cuidado, ¿sí? Todo va a salir bien Bueno, todo va a control ¿Sabes por qué nunca quise estar contigo, George? Porque nunca te consiguiera un hombre Realmente eres demasiada poca cosa Un imbécil, un degenerado Que lo único que sabe hacer es engañar a la gente ¡Cállate! ¡Cállate, Andrea! Me arrepiento de haberme dejado convencer de mi papá Para que me noviara contigo durante seis meses Por Dios Los seis meses más aburridores y más largos de mi vida Detesto, George Por ser el ser más sególatra y insufrible del universo Y por eso estás solo Y te vas a quedar solo toda tu vida ¡Shut the hell! Ok, baby Lo siento mucho, Andeita Pero vas a tener que superar el asco que me tienes, honey ¡Quieta! Don George, ¿qué va a hacer? Don George, ¿qué va a hacer? ¡Que se calle, le digo! ¡Párese ya! ¡Párese ya! ¡Víjale que no venga nadie, idiota! No se vaya a voltearse, Pulvera Este juicio no voy a hacer aquí ¡Cállate! 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 Vas a saber lo que es bueno Lo que nunca probaste en tu vida Lo vas a probar ahora, cariño ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vá a salir! ¡Vá a salir! ¡Don George! ¡Don George! ¡El carro de Luis Pueblo! ¡Ahí viene! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¿Por qué esos estúpidos padres no tienen que venir justo en el mejor momento? ¡Oh, Dios mío! Pero no te preocupes, Andeita Esto lo vamos a retomar más adelante, baby ¡Se volverá! ¡Desátela! ¡Móntela del lavabo! ¡Rápido! ¡Dirección! ¡Quieta! 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 ¡Ah! ¡A la base! ¡Rápido! ¡Venquida! 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 Yo no aguanto, mamita A mí esos nervios me van a tu lleno ¡Ay, por favor, Katy! ¡Cálmese, mamita! Lo único que podemos hacer ahora es rezar para que a mis muchachos les vaya bien y todo salga bien Ay, doña Rita, aparte de rezar, también deberíamos hacer algo importante. Yo insisto, llamemos a la policía. ¿Qué más importa? Eso ya lo discutimos. Ay, pero Paco. Le prometimos a Luis y Alejo que no lo hacíamos. Es más, llamar a la policía es poner la vida de los tres. Si mi memoria y mis malos recuerdos no me fallan, debe ser aquí. Sí, 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 era exactamente aquí donde Ebrón me entregó con los espirros de la mar. Aquí no hay nadie. 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 Es Andrea. ¡Andrea! ¡Embécil de Sepúlveda! No tan rápido, Luis Toro. Qué bueno que nos volvemos a encontrar. Usted me dijo una vez que la vida da muchas vueltas. Sí, estoy de acuerdo. Y ahora soy yo el que está arriba y usted el que está abajo. Yo sabía que esto no iba a ser tan fácil. Salvo a Luis o salvo a Andrea. ¿Se da cuenta, Luis Toro? No hay nada seguro en la vida. Ah, sí, sí, hay una cosa que es segura en la vida. ¡La muerte! Y esa la empezó a buscar usted cuando pensó que podía quedarse con Andreita y toda su oportunidad. Mire, Brown, yo sé que hablando podemos llegar a un acuerdo. No me diga Brown. ¡Yo soy el señor Brown! Está bien, señor Brown. ¿Por qué no hacemos lo que quedamos en el teléfono? Yo doy el dinero y usted me entrega Andreita, ¿ah? ¿Y dónde está su hermano? Él y yo acordamos de que iba a venir solo. ¿Y no estará dando una vueltica por ahí? No, no, no. Le juro que yo vine solo. ¿Llamó a la policía? No, no llame a la policía como quedamos. Yo sé que más allá del dinero, este es un problema entre usted y yo. Y lo tenemos que arreglar usted y yo solos. ¿Le parece? ¿Y el dinero está en las bolsas? Todo está aquí. ¿Y por qué me dijo que había entregado el dinero a la fiscalía? Porque estaba siguiendo un mal consejo de Carmen. ¿Cuántas personas no rescatan a la policía al día, por Dios, y qué? Ellos lo hacen porque ellos son conscientes de que no están arriesgando la vida de ninguno involucrado. No es por asustarlos, pero un secuestro es algo delicado. Y si ese tal Brown que llaman está medio loco, es de mucho cuidado. Además, hasta ahora se están cumpliendo las dos horas que le dio Brown a Luis. A mí me da mucha pena con ustedes, pero yo los voy a llamar a ellos. Sí, señor, yo los voy a llamar a ellos para que ellos personalmente me den información a mí sobre Andrea, porque si no yo me voy a morir y me va a dar un infarto. Katy y Andrea me dijeron que usted se había entregado a la policía. Si me hubiera entregado a la policía, ¿usted cree que yo estaría aquí? ¡Claro que no! Pero yo siempre supe que era una sarta de mentiras. Porque yo lo conozco muy bien a usted, Luis. Los hombres de su calaña no se entregan tan fácilmente. ¡El del celular! ¡Salga inmediatamente! ¡Si no sale, voy a llenar de plomo a Luis Toro! ¡Ahora! ¡Voy a contar hasta tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Lo sabía! ¡Los hermanitos Toro! ¡Tan unidos! ¡Tan leales! ¡Haga así a este lado! ¡Con su hermano! ¡Cuidado! ¡Quietos! Muy bien. Como ya no confío en ustedes dos, voy a hacer todo esto mucho más sencillo. ¡Mucho más rápido! Primero no me conté, señora. Dice que está pagado. ¡Ay, Dios mío, Paco! Ahora sí me entró la angustia, mijo. ¿Será que está pasando algo malo? ¡Ay, Doña Rita! Si ellos estuvieran bien, yo estoy segura que ya se hubieran comunicado con nosotros. De George Brown se puede esperar cualquier cosa. ¿Y ese tal Brown es secuestrador profesional? No, ¿por qué? Pues porque si no lo ves es más peligroso que uno que lo sea. Igual, pues, los nervios en este momento juegan un papel, pues, muy importante. Lo mejor, hacer lo que deberíamos haber hecho desde hace rato. ¿Qué? ¿Qué? Llamar a la policía, como decía Katy. ¡Ay, si veo, Paco! ¡Venga, llámame! ¡Venga, Paco! ¡Venga! Llama a ver qué le dicen. Aló. ¿Hablo con la Teniente Barrera? Sí, con ella. ¿Habla con Paco Guarín? Ah, don Paco, ¿cómo le va? Mal, Teniente. Mal, ¿por qué? Secuestraron a Andrea Zabati. ¿Cómo? Entregue a Andrea. Usted pida el dinero. Ahí está el dinero. Entréguela, que no tiene nada que ver. ¡Por supuesto que Andrea tiene mucho que ver! ¡Tiene todo que ver! Usted dijo que si le entregamos el dinero no nos entregaba Andrea. ¡Hágale! Deje de hablar como un pueblerino recién nacido. Esto no es solamente cuestión de dinero. Esto es una cuestión de honor. ¡De mi honor! Que se ha visto fuertemente golpeado desde que ustedes llegaron al restaurante Zabati con ínfulas de unos niños aventureros y muy audaces. Entonces, ¿qué piensas hacer? ¿Quieren que les diga lo que yo pienso hacer? ¡Voy a cumplirles un sueño! ¡Yes! Un gran sueño, que yo estoy seguro que ustedes tres se mueren por vivir. Ustedes tres quieren vivir por toda la eternidad juntos. Yo les voy a cumplir ese sueño, miren. Pero va a ser en el infierno. Porque de aquí no va a salir ninguno de ustedes tres vivo. Dígame, ¿por qué sabe que es un secuestro y por qué sabe que lo hizo George Brown? Porque él se comunicó con mis hijos y les dijo que si no llevaban la plata que tenía Luis, la mataba. Y entonces se fueron a llevarla. Pero, ¿cuál dinero? Si Luis trajo todo el dinero acá. Es que nosotros hicimos unos billetes, unos fajos de billetes con papel periódico y los metimos en una bolsa fingiendo que era dinero de verdad. ¿Dónde están Alejo y Luis? Se fueron a cumplirle la cita a George Brown en el embalse, donde fingieron la muerte de Luis. ¿Y usted por qué no me llamó apenas lo llamó ese desgraciado, don Paco? No, porque George Brown amenazó que si avisamos a la policía, que mataba a Andrea. ¿Pero por qué hacen esto? ¿Por qué tratan de resolver problemas tan delicados por ustedes mismos, hombre? Sí, pues, es decir, cometimos un error. Pero entonces, ¿qué hacemos, teniente? Solo espero que no sea demasiado tarde. George Brown es un psicópata. ¿Dónde me dijo que era la cita? En el embalse, subiendo hacia el oriente. Ya mismo voy a montar un operativo. Adiós. A todas las unidades, un 324. 324 en el embalse que queda Viva Oriente. Muy bien, señores. Se acabó el juego. Denme ese dinero que estoy ansioso por comenzar una nueva vida. No se lo pienso dar. No se haga el difícil, Luis Toro. Un solo guiño del ojo bastará para que se pulve la roja a Andrea Italagua. Luis, entréguelo, sí. No se lo voy a entregar hasta que él no nos entrega a Andrea. ¡Primero el dinero! ¿Quién el dinero? ¿Quién el dinero? Me va a tocar bucear para encontrar este millón de dólares que tengo aquí. Si tú no nos entrega a Andrea. ¡Hágalo! Más se demora usted en tirar ese dinero al lago que se pulverá en arrojar a Andreita. Ella estaba amortazada y atada. No sobreviviría más de dos minutos. ¿De qué me sirve entregárselo? Si de cualquier modo nos piensa matar a los tres. Luis, entréguelo, sí. Tú se lo voy a entregar. ¡Luis, entréguelo! ¡No se lo pienso entregar! ¡Entréguelo, Luis! ¡Entréguelo, Luis! ¡Dejen de pelear! ¡No se lo voy a entregar! ¡Entréguelo, Luis! ¡Suéltalo, hermano! ¡Entréguelo! ¡Ya basta! ¡Este dinero! ¡ hartadar! ¡No vem pay más y denme ese dinero! ¡Van a ver! ¡Van a ver de lo que soy capaz! ¡Se empolverá! ¡Arrojean deal da al agua! ¡¿Qué! ¡¿Qué?! ¡Se empolverá! ¡Arrojean deal Para el agua, que estos desgraciados no escaparon. ¡Para oigo! ¡Que la arroje al agua! Andrea, de verdad, orden de su nombre, es que dame. ¡Idiota, que la tire al agua! Es que es un vida o la mía. Dios, está como loco, de verdad. ¡Dame! ¡Le quedó grande, idiota! ¡Tirela ya! Dios mío, Andrea. ¡Ahora sí, Alejandro Toro! ¡Vas a morir! ¡No! ¡No! ¡Suéltela! ¡No! ¡No! ¡No la has suelto! ¡Que la suelte! ¡No la has suelto! ¡No la has suelto! ¡No! ¡No la has suelto! ¡No la has suelto! ¡No! ¡No la has suelto! ¡No la has suelto! ¡No la has suelto! ¡No la has suelto! ¡Está bien? ¡Está bien! ¡Está bien! Espera. ¡Está bien! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Escuchen con atención, nos vamos a dividir en grupos de dos, no quiero que esos delincuentes se escapen por el bosque, ¿entendido? A ver, Rodríguez, porteros, por allá, Martínez y Rojas, por allá, por miedo, vengan por acá, conmigo, los demás se quedan aquí vigilando. ¡Y con cuidado que no quiero tragedias! ¡Vamos! ¡Ahora sí, Luis Toro! ¡Se va a dar cuenta que nada es para siempre! ¡Ahora sí, Luis Toro! ¡Saludos por allá en el infierno de los pobres! Lucho, ¿está bien? Alejito, gracias. Andreita, qué bueno que está bien. ¡Dolera! ¡Ahora sí, Luis Toro! ¡Ahora sí, Luis Toro! ¿Viene alguien? El Teniente Barrera. ¿Qué pasó? ¿Están bien? Ya todo está bajo control. ¿Seguro? Él es uno de los secuestradores. El otro se está ahogando por allá. Está afín al que se está ahogando. Espósenlo y lléventelo. ¡Ahora, el Teniente! Por fin nos volvemos a ver, Brown. ¡Yo no voy a volver a esa cárcel, Teniente! ¡Usted nunca debió salir de la cárcel, Brown! ¡No tienes que estar en esa cárcel! ¡Yo no tengo por qué volver a esa cárcel! ¡Ustedes están burlando de mí! ¡Yo soy George Brown Stevens! ¡Y de mí nadie se burla! ¡No voy a volver a esa cárcel nunca! ¡Nunca me van a volver a ver! ¡No me voy a dejar agarrar! ¡No vuelvan a carcel nunca! ¿A qué juega, Brown? ¡Entréguese! ¡No tiene escapatoria! ¡No hagan las cosas más difíciles! ¡Vay, bye, Teniente! ¡Vay, bye, todos desde el mundo! ¡Nunca me van a ganar! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Señiente, se está escapando! ¿Cómo se va a escapar? No puede resistir mucho tiempo, de ahí sale solo. ¡Rodea en el lago! ¡Brown! ¡No sé, imbécil! ¿Para dónde va? ¡Bye, bye! ¡Desermunditas! Pero qué pulmones tiene ese gringo, no puede ser. Lleva más de tres minutos. Nadie puede aguantar tanto la respiración. ¡Nada, mi Teniente! ¡No aparece por ningún lado! Teniente, aquí está el que se estaba ahogando. ¡Se pude! ¡Ahh! 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 ¡Euro, round, Stevenson! ¡Que la virgen lo perdone! ¡Y ojalá se pudra en el infierno! Por todo el daño que me hizo Ojalá Se muera Múeras en el infierno Nunca me supo apreciar Como persona, Brown Múeras Central, habla Barrera Estamos en el embalse Necesito unos buzos para sacar a un posible abogado Santa María, Nobre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte Ay no, que espera tan angustiosa Dios, lo que habrá pasado Ay Virgencita Mire, si saca a los muchachos bien de esta Yo le prometo que no vuelvo a escuchar detrás de las puertas Ni hacer chismos, ni hacer Aló Alejo Mamá, estamos en el embalse todavía Pero no se preocupe que ya estamos bien Yo estoy con Luis y con Andrea Y la policía pudo llegar a tiempo y rescatamos a Andrea Ay bendito sea Dios, que están bien Ay, bien Ay, bien Mi hijecito le llevo a una A Sepúlveda se lo llevaron para la cárcel y Brown Brown parece que murió abogado Pero después le cuento, sí, ya salimos para allá La quiero mucho, mamita Bueno, mi amor Aquí los esperamos Que Dios me los bendiga Y me los proteja Hasta luego, mi amor Teniente Mire, gracias Por una llamada que no duró ni un minuto No, es que no, no es solo por la llamada Es por todo lo que ha hecho por nosotros Usted ha sido como un ángel de la guarda para nosotros Gracias Ustedes supieron defenderse bastante bien Es más, está invitado a formar parte del cuerpo de policía cuando quiera No, teniente Yo creo que ya tuvimos suficientes emociones fuertes por el resto de nuestras vidas Me parece que sí Pero bueno La pesadilla se acabó La gente que les hizo mal está encerrada Su hermano está libre Andrea recuperó su fortuna Y ya pueden dejar todo esto atrás Seguirá adelante con sus vidas, Alejandro Sí, teniente Pero Pues otra vez muchas gracias Y Espero que nos volvamos a ver, ¿no? Pero en otras circunstancias Charles Muchas gracias Por todo Juicio Juicio ¿Ya está bien? Chao Hasta luego Andrea, ¿está bien? Sí Pero han pasado tantas cosas, abejo Tranquila, ya no diga nada más Ya todo se acabó Yo pensé que no le iba a volver a ver nunca No, Andrea ¿Cómo se le ocurre? Yo a usted no la voy a dejar sola nunca Ya se encartó conmigo Lo siento mucho No, Andrea No, Andrea ¡Gracias! Bueno y para hoy les tengo un suculento plato que sé que la mayoría de ustedes conocen Pero me puse a la tarea de investigar y les voy a revelar algunos secreticos Para hacer de este plato un plato mucho más apetitoso Comenzamos por sazonar las costillas Únicamente con un poquito de sal Un poco de pimienta Las asomamos por los dos lados Eso, muy bien Alejito, muy bien, ábreme, ábreme las dos para ver a Lesslie Papi, el teléfono no para de sonar, la gente ya me llama a felicitarnos por el programa A todos les ha encantado, además les ha parecido excelente la idea de que lo hayamos vuelto a hacer Alejo tiene mucha acogida papi ¿Y viste el rating de ayer? Ay sí papito, lo vi, pero déjame decirte que hoy vamos a llegar al tope Porque ya no damos abasto para contestar todas esas llamadas, Dios mío Fue lo mejor que pudimos haber hecho, salvando el programa No solamente yo salvé mi trabajo, sino que el presidente del canal me ha llamado para que le dirija otro Yo no sé qué voy a hacer con tantos compromisos Ay papito, para eso cuentas con mi apoyo Ay gracias tesoro, trabajar contigo va a ser la mejor disculpa para verte todos los días ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No me digas que... No, no papi, no es lo que estás pensando Pues sí, te confieso que yo quise mucho a Alejo, pero pues tuve mucha fuerza para entender que no era para mí Y como tuve esa fuerza también la tuve para aceptar sin ningún tipo de resentimiento que... Que a Alejo le correspondes a Andrea, papi Que son el uno por el otro, ya ¿Y te duele saber que es así? No papito, no me duele Lo doloroso es entender que... Que si no se quedó conmigo yo debería odiarlo, pero... Pero no Yo quiero mucho a Andrea y a Alejo, papi Y en mi corazón solo cabe la buena energía de saber que ellos dos están bien y están felices Y yo sé que... Yo sé que ellos dos quieren lo mismo para mí ¿Y tú de veras crees que el amor se puede olvidar? El amor no se olvida, papi El amor se transforma Y esa famosa frase que dicen todas las personas de tu edad es que... El tiempo lo cura todo Estoy tan orgulloso de ti, tesoro Si continúas pensando así, estoy seguro de que un día vas a encontrar al hombre que se va a convertir en el amor de tu vida Papito, que llegue el hombre, que llegue, pero que llegue de manera natural Yo de verdad que ya estoy dispuesta a vivir la vida como me toque Yo siempre dije que Alejandro Toro era un duro para la cocina Claro, ahora que el hombrecito sale en televisión ahí sí todos aprovechan para decir que tenía talento No es por nada, pero el jean que llegó a mi posada yo sí me dije para mí Ese muchacho va a ser una estrella y mírenlo, mírenlo No es por echar carreta Pero yo fui el que le dije que se dedicara a la cocina Muchachos, el cojo dando buenos consejos ¿Es un problema conmigo o qué? Venga, 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 cojo, tranquilo, tranquilo, fresco Más bien, probemos esta vaina, a ver a qué sabe Eso sí, no me la amo Dios mío Esto es comida para marranos Espérense, yo llamo al mesero porque esta vaina no es justa O sea, es gratis, pero tampoco ¡Mesero! Dígame, señor Yo no soy señor, yo soy mi lord Acuérdese Escúchame, mi lord, dígame Uy Uy ¿Yo? Necesito que vaya a la cocina y le diga al cocinero que esto es una porquería Que estamos mamados de comer esta vaina O sea, no ¡Eso! ¡Fácil, rápido! A ver ¡Ah! ¡Cabernero! ¡Cabernero! Los presos de la cárcel del ensueño se están quejando ¿Y se quejan de qué, mesero? De que esta comida es inmunda, que es como para marranos ¿Ah, sí? ¿Y qué querían sus comensales? ¿Que le prepararan algo especial cuando aquí no tengo los ingredientes para hacer mis obras de arte? ¿Y usted? ¿Qué pasó con el orégano y la albahaca? Agradezca que le trajeron fue arroz Con tanto delincuente hoy en día no alcanza el presupuesto Pues dígale a sus clientes que si quiere que les prepare algo especial Que mejor lo pidan a domicilio Aquí no tengo los ingredientes para cocinar mis platos Lo que pasa es que usted no sabe preparar un buen plato Debería ver el programa del chef Alejo Toro Él sí sabe cómo enseñarle a uno a preparar un buen plato a bajo costo Y no me compare con ese principiante Yo soy el mejor chef del país Ese es un don nadie Don nadie o no, él está en la televisión Y usted que es todo un experto, ¿dónde cree que está?